Tijera de corte Esta es la máquina que uso, este es el cepillo para poder cepillarlo con la secadora, el cabello de damas. El cepillado es el que cansa más el brazo al momento de estar jalando y eso es lo que para mí se me hace un poco más difícil, pero bueno, es mi trabajo y los hago todos con cariño. Y hay otro que uso también son las planchas para alisarle los cabellos, que algunos tienen arrulos o esponjosos para que estén liso. Al mismo tiempo también los uso para hacer los arrulos. Yo trabajaba por otro lado en otros ispas y entonces como mi niña no me dejaba salir a trabajar y decidí poner mi propia peluquería acá. Esta es la pulidora, es la tijera pulidora. Los uso cuando los jóvenes quieren lucir su cabellito todo parado. Y en caso de damas cuando quieren que me bajen la cantidad de cabello. Empecé con una silla de comedor y mi espejo y todo lo demás que yo había comprado ya cuando estaba estudiando y así iba implementando poco a poco. Sí, pero la motivación de mi salón lo que fue es mi alisando. También tengo otros materiales, lo que son los tintes, las brochas. Normalmente para hacer los tintes los uso con guantes, con mandil. Este es mi lavadero donde lavo cabezas al momento de ondulaciones, tintes o lavado de cabello después del corte o antes del corte. El salón lo tengo ya hace cuatro años. Antes se llamaba mechazco sayago, que mechazco es un idioma xipivo, que es algo como bella o hermosa. Y ahora ya cambié a un sex sayago. Bueno, cuando gusten estoy acá para atendernos todo lo que es de belleza y todo lo que es capilar. Porque a través de laseado, peinado, racineros y todo lo que es de pestañas, extensiones, manicure, pedicure. Estoy dispuesta a atendernos cuando gusten. ¡Gracias!